La celebración no la hacemos como tal en nuestras congregaciones, más bien digamos aprovechamos el momento de esta tradición cristiana para participar también junto con todos los fieles y lo que si hacemos es como hacerle un llamado a que se entienda ciertamente que es lo que en realidad encarna ese momento y es un momento más que todo lo dedicamos pues a hacer reflexionar a la gente, a veces hacemos algunas predicaciones en nuestras iglesias enfatizando el hecho de todo lo que fue pues la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no es tan resaltante la fecha como el personaje principal de esa celebración, creemos ciertamente que Jesucristo, un hecho histórico fue quien en esa ocasión entregó su vida, como nos dice el Evangelio, entregó su vida por la salvación creemos que su muerte fue una muerte vicaria, una muerte en sustitución del pecador como dice la Biblia dice la Biblia Gracias.